Hola y bienvenidos a este nuevo video Bien pues en este video vamos a ver un concepto muy muy importante la verdad Y lo vamos a tener que recortar durante todo el curso Y se trata de algoritmo Bien, que significa algoritmo o como podemos nosotros plantearnos un algoritmo Bien, que es un algoritmo o como se utiliza o como se resuelve un algoritmo Bien, pues vamos a definir un algoritmo como aquel conjunto de pasos o instrucciones Con un orden y una terminación que conducen a la solución de un problema determinado Bien, un algoritmo nosotros vamos a tener una secuencia de pasos ordenada y finita En el cual vamos a tener que seguirla adecuadamente para nosotros poder resolver un problema Cualquier problema Bien, actualmente todo, todo es un algoritmo Bien, desde siempre todo ha sido un algoritmo Bien, desde la forma como te levantas, como te cepillas los dientes, como vas al trabajo, como vas a la escuela Todo en tu vida cotidiana es un algoritmo Entonces vamos a plantearnos un algoritmo muy sencillo para resolver un problema El cual el problema va a ser mantener nuestras manos limpias Entonces, ¿cuál es el algoritmo para lavarnos las manos? 1. Abrir el grifo de agua 2. Aplicarse jabón a las manos 3. Enjuagarse las manos 4. Cerrar el grifo del agua Y por supuesto el 5. Secarse las manos con una toalla Bien, entonces este es el algoritmo que nosotros vamos a tener que utilizar siempre que nos vayamos a lavar las manos Bien, entonces como se han dado cuenta Es una secuencia de pasos ordenada y finita Ya que tiene un inicio y tiene un fin Que nosotros vamos a tener que hacer en orden adecuado Es decir, del 1 sigue el 2 Del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5 No podemos primero abrir el grifo del agua Luego cerrar el grifo Aplicarnos jabón, secarnos las manos No, no, no No puede ser en desorden Un algoritmo tiene que ser resuelto de manera consecutiva Y de manera ordenada ¿Ok? Para nosotros poder resolver un problema cualquiera de nuestra vida diaria Bien, otro algoritmo Uno muy sencillo Algoritmo para cambiar la llanta de un auto Bien, vas manejando por la carretera Y de pronto se te pincha una llanta Entonces, ¿qué tienes que hacer para cambiarla? Pues simplemente seguir el algoritmo Uno, levantar el auto con la gata Dos, soltar los pernos de la llanta Que ya se pinchó o ya se malogró Tres, vamos a quitar esa llanta Cuatro, vamos a colocar la llanta de repuesto Cinco, vamos a apretar nuevamente los pernos de esta nueva llanta Y por supuesto el seis, bajar la gata Bien, así que ahora si puedes subirte nuevamente a tu coche Y arrancar hacia tu destino Entonces, este es el algoritmo que vamos a tener que hacer Para cambiar la llanta de un auto Como te has dado cuenta, esto es un algoritmo Es una secuencia de pasos Finita y ordenada Que nosotros vamos a tener que utilizar Para resolver cualquier problema de nuestra vida diaria Bien Entonces, conforme vayamos avanzando Te vas a dar cuenta de lo que son las estructuras condicionales Bien, las sentencias condicionales Que lo que hacen es una forma de rombo Que va a tener dos salidas O bien un sí, o bien un no Bien, y en cada una Puedes resolver diferentes acciones Bien, por ejemplo Vamos a ver este siguiente algoritmo Vamos a comprobar si una lámpara Funciona o no funciona Entonces, ¿qué hacemos para comprobar si la lámpara funciona o no? Pues simplemente hay que darnos cuenta La lámpara está enchufada Si no está enchufada Pues la enchufamos Y asunto arreglado, de verdad La lámpara prenderá Pero si sí está enchufada Y aún no enciende Entonces hay que darnos cuenta de lo siguiente El foco de la lámpara Está quemado Si sí está quemado Pues vamos a reemplazar el foco Y prenderá la lámpara Pero si no está quemado Pues entonces la lámpara ya no vale Habrá que comprar una nueva lámpara Bien, entonces Esta es la secuencia de pasos Que vamos a tener que nosotros realizar siempre Para darnos cuenta Si una lámpara funciona o no Bien, espero que te haya quedado muy claro El concepto de algoritmo Es muy importante que lo sepas Recuerda que Un algoritmo es una secuencia de pasos Ordenadas y finita Que nosotros tenemos que realizar Para resolver un determinado problema Espero que te haya quedado muy claro ahora Entonces nos vemos en el siguiente video del curso Pero recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Nos vemos en el próximo video Hasta luego Gracias